Bueno, la reforma tributaria apenas la estamos analizando. En principio creo que toca aspectos que son discutibles. Yo no creo que podamos incrementarle las cargas a los pequeños trabajadores, a los que con tanto esfuerzo le aportan a sus familias y le aportan de esa manera al país. En cambio creo que sí tenemos que lograr un mejor aporte de los que más recursos reciben y menos impuestos pagan. Es que este ha sido un sistema tributario un poco inequitativo que tenemos que lograr corregir aprovechando que se va a adelantar esta reforma que supuestamente busca la equidad. Y así lo votaremos. Votaremos los artículos que de verdad mejoren de manera general el recaudo, pero sin afectar a los que menos tienen y a los que trabajan y con más esfuerzo reciben sus ingresos.